Algo que también sucedió esta semana y que fue terrible, y es que fue capturado en San Juan de Miraflores el autor de un horrendo y macabro crimen. Se trata de un joven estudiante de medicina veterinaria quien confesó haber asesinado a un taxista luego de doparlo con pastillas e inyecciones sedantes para uso animal, algo que él conocía muy bien porque justamente es estudiante de veterinaria. Al momento de su detención, este homicida estaba manejando la camioneta de su víctima. Pero vamos a ver los detalles de este caso en el siguiente reportaje de Cristian Manchego. Su nombre es Giancarlo Paolo Sánchez Suárez. Ya reconocido sin escrúpulos como Dopó, asesinó, mutiló e incineró en Cieneguilla los restos de su amigo Gerber Cos Vara. ¿Qué pasó el 14 de septiembre? ¿Qué pasó el 14 de septiembre? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Qué hiciste? Le dije, estoy con cuerpo a mi padre. ¿Ya? ¿Y ahí? Dando vueltas. ¿Dando vueltas? Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. Dando vueltas. ¿Ya? ¿Y qué hiciste con los restos? Y ahí. ¿Y ahí? Y en los que más. Una muerte horripilante. Una familia destruida. Consternados por este macabro hecho y que condenamos a ese asesino, a ese tremendo monstruo. Y un victimario frío y calculador. ¿Por qué motivo ha sido intervenido por la división de homicidios de la delinquir? Por el robo de un margenero. Si bien es cierto, hay casos crueles que ha visto la división de homicidios, pero este es un caso muy particular por la forma como le ha dado muerte a esta persona. Estos son los detalles de la minuciosa investigación del crimen en la calle Oppenheimer y la confesión del homicida. ¿La cabeza dónde lo guardaste? En tu casa. En tu casa. Sí, 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 en tu casa. Aunque soy chiquito como un ratón, un cuiso a mi novia como un león, si alguna vez me lo quieren quitar. Ambos se habrían conocido a mediados de 2018 cuando Giancarlo contrató los servicios de Herbert y desde entonces nacería una amistad estrecha, pero oculta. Yo desconozco que el chico era su amigo, no sé, pero desconozco porque nunca él me hablaba de esa persona. Yo conozco sus amigos, sus enamoradas, él me contaba, pero desconozco de esa persona. La tarde del martes 14 de septiembre, Giancarlo y el taxista se citaron para celebrar por adelantado el cumpleaños número 37 de Herbert. El huanuqueño recogió al universitario en su trabajo, bebieron cerveza dentro de la camioneta, hasta que en un descuido Giancarlo introdujo a la bebida de su amigo dos pastillas de ketamina. Una poderosa droga que se usa como analgésico veterinario para completar su macabro objetivo y ancarlo. Unas horas después le inyectaría dos dosis de T61, un fármaco utilizado para la inducción a la eutanasia de animales. Utilizó los conocimientos profesionales para vengar un tema de carácter personal, de carácter emocional, de carácter psicológico, dando rienda lamentablemente a sus bajos instintos, ocasionando todas estas escenas de cuirio. Herbert murió. Giancarlo ocultó el cadáver en la maletera de la camioneta y fue a visitar a su enamorada en el vehículo. Un hecho totalmente inhumano, un hecho espantoso, cruel. No se puede hacer eso a un ser humano. Luego de su macabro crimen, Giancarlo trajo el cuerpo inerte de su víctima hasta aquí, su domicilio ubicado en la cuadra 9 de la calle Oppenheimer, en San Juan de Miraflores. Es aquí, teniendo a su familia dentro de su casa, donde termina mutilando a su víctima. Nos ha caído así como un balde de agua, de verdad. Algo inesperado. Algo inesperado, bien respetuoso. Acá todos los vecinos, bueno, acá todos somos bien reservados. No nos metemos en nada, pero sí nos conocemos de años. Usted lo conocía desde niño. Claro, desde niño. Él es amigo de acá del barrio. Y a veces escucho por ahí que dicen que no, que no tenía amigos. Sí tenía amigos. Giancarlo y su enamorada fueron de paseo a Cieneguilla. Giancarlo planeó deshacerse del cuerpo en aquel día de campo. Es así como llegaría a un terreno descampado del asentamiento humano, río seco e incineraría el cuerpo. Pero no completó su plan. ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De tu cuerpo mejor? ¿Ya? ¿Y ahí? Dando vuelta. ¿Dando vuelta? En realidad que lo partimos con el cuerpo. Ya. ¿Y qué hiciste con los restos? Mi vecina y ahí. ¿Y ahí? Y los quemaste. ¿De nuevo? ¿Qué quemaste después? ¿A dónde te fuiste? A Lima. A Lima. Al día siguiente los pobladores hallarían el cuerpo. La familia de Herbert llegó a la escena del crimen y reconocieron su llavero. Así confirmarían la lamentable noticia. La pericia forense es donde hallaron un cuerpo calcinado. Los familiares también encontraron estas pertenencias. Son llaves. Al llegar al lugar donde vivía su familiar desaparecido. Se dieron con la sorpresa de que la llave abre la puerta. Giancarlo asesinó a su amigo. Se quedó con su camioneta. ¿Y el día que te interviene con la camioneta? ¿Qué ibas a hacer con la camioneta? Nada. Solamente salía a hacer dinero. ¿Y la camioneta qué fin ibas a dar? Solamente lo usaba para movilizarme cuando era tramo corto. ¿Y el día que te interviene con la camioneta? ¿Qué ibas a hacer con la camioneta? El día 12. No, no. Solamente fui. ¿Y a hacer dinero? No. No sé. Exactamente. Y a sus vecinas en San Juan de Miraflores les aseguró que había comprado el vehículo gracias a sus ahorros. El chico ha celebrado por acá que está con una camioneta. Está loco. Me compró con mis ahorros. Y esa camioneta es la que es de su víctima. ¿Ah, y él dijo que se le había comprado con sus ahorros? Ha estado celebrando, dice, tomando con todas las camionetas. Bueno, con sus amistades. No sé quiénes eran. ¿Quiénes eran sus amistades? Estoy contenta, dice que decía, porque me compró con mis ahorros. El asesino confeso visitó a su enamorada y asistió sin falta a su trabajo. A ambos lugares iba a bordo del carro de Herbert. Siempre él llega a Huánuco. De verdad, siempre me llamaba para ir cenar, comer. De verdad, duele ver su camioneta, ¿no? Su carro que se ha comprado con su esfuerzo. Hasta que los abuesos de la División de Homicidios de la Dirincri lo capturaron el último sábado en San Juan de Miraflores. Cuando fue intervenido, Giancarlo aseguró que solo había hurtado el vehículo. ¿Dónde vivís actualmente? San Juan de Miraflores. ¿Por qué motivo has sido intervenido por la División de Homicidios de la Dirincri? Por robo de una camioneta. ¿Por robo de una camioneta? Sí. ¿Dónde has sido intervenido? En Peroniota. Peroniota. ¿Tienes antecedentes penales? ¿Policiales? No, no. ¿Eso se involucró en algún otro delito? Sin embargo, en un ambiente de la casa que compartía con su papá y hermana, se halló la prueba de su irremisible crimen. Acorralado por las irrefutables pruebas, Giancarlo confesó que cometió el crimen porque encontró en el celular de su amigo fotografías con una mujer. Es así como planificó y ejecutó el asesinato, llevado a cabo gracias a sus conocimientos veterinarios. ¿Estás arrepentido de lo que ha ocurrido? Sí, obviamente. ¿Por qué lo mataste? ¿Se puede saber? Sí, como dije ayer, yo al final sí sentí algo por él. ¿Ya? Y solamente al final me di cuenta que solamente me excusaba. Y tengo la energía que me sentí en medio que me quedaba. Y no, o sea, me quedaba un cariño con él. Su pericia psicológica lo describe como un tipo gélido, sin sentimientos, calculador en sus acciones, manipulador y sin escrúpulos. Matar de esa manera, el chico de verdad está loco. Eso no es una persona normal. Cuando es una persona normal, ¿cómo puede hacer cortar y botar como fue a un animal? Los investigadores aún escudriñan el escenario del crimen, pues deben establecer si el mutilador de San Juan de Miraflores actuó solo o tuvo cómplices. La familia de la víctima espera que Giancarlo reciba la pena máxima que existe en el Código Penal para esta clase de delitos. Un Instagram muy macabra, como dijo el general Tiburcio. Nosotros también como periodistas estamos acostumbrados a presentar diferentes historias, pero todas las características de este hecho, cómo se fueron dando realmente este terror. Pero en los próximos días esperamos que se esclarezcan los hechos con más detalle.